Este es nuestro tema del Dicho de hoy. El que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con Fede Porras. Siempre te hacen ese chiste, ¿verdad? Sí, sí, es un chiste. Ok, vamos a lo que vamos. Oye, Fede, quiero que nos platiques de tu personaje. Ok, súper, bueno, pues mi personaje se llama Lorenzo, a.k.a. Loren. Oh, my God. Y este, pues él tiene un primo que quiere y adora muchísimo también a su tía. Y pues bueno, empieza ahí un problemilla acerca de un premio y pues las cosas escalan y terminan hasta en golpes. Entonces, lo puedo contar más porque está muy bonita la historia. Spoilers. Pero está muy bonito el capítulo, la verdad. Oye, mi Fede, ¿y tú crees que las cosas escalan por falta de amor entre los primos? No, yo creo que por la envidia y la avaricia es que las cosas pues empiezan a escalar. Porque bueno, ellos se adoran como si fueran hermanos y no primos. Pero yo creo que es más bien como la avaricia, la envidia que hace que las cosas se vayan hasta los golpes. Como que este juguete nuevo los apantalla de más, ¿no? Sí, sí, así es. Está que Loren quiere impresionar a las chicas, el otro muchacho necesita el dinero y pues ya lo verán, ya lo verán. Ay, mi Fede, pues la verdad es que sí, está muy interesante, familia. Miren, miren el santo golpe que le metieron. No, y cómo quedó Gabo, ¿eh? Y cómo quedó él, ¿eh? El otro quedó peor. No, no, es cierto. Oye, mi Fede, muchas gracias. Yo sé que la familia de Diche va a disfrutar muchísimo este capítulo y pues bueno, ya no nos queda nada más que decirles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo Fede Porras. Y esta fue una entrevista por el café más famoso de... México. Eso es todo. No, 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 no ¡Gracias!